Bien, señores, como estamos observando que la población que va a ingresar al mercado modelo no está haciendo el uso correcto, en todo caso no está usando los guantes, vamos a tratar de conversar aquí con la policía para que nos dé mayor explicación. Muy buenos días, buenos días. El día lunes entró en vigencia el decreto supremo 083-2020-PSM, donde obliga a que todas las personas que van a ingresar a los centros de abasto, a los mercados o en todo caso a los bancos, deben hacer el uso obligatorio de las mascarillas y los guantes, pero sin embargo nos damos con la sorpresa en esta oportunidad de que la población está ingresando al mercado modelo sin los guantes. Los guantes actualmente hay una situación de que los guantes por el momento todavía no se los está haciendo de una manera obligatoria, pero es esencialmente, lógicamente que es una responsabilidad de cada uno que tiene que asumir y más se está incidiendo en las mascarillas de seguridad. Las mascarillas son, como usted está viendo, las personas los están, se está obligando, el personal policial está obligando a que las personas adopten esa medida de seguridad, como es el lavado de manos y el túnel de la vida, en la cual las personas ahí se desinfectan y hacen sus compras respectivas. Considero que la ley está para cumplirse en todos sus extremos y es bien clara, por tal razón, como autoridades debemos exigir y fiscalizar que efectivamente se cumpla esta disposición en el decreto supremo 083-2020-PSM. Así es, como le repito, estamos nosotros los policías acá en la ciudad de Madre de Dios concientizando a las personas para que tomen todas sus medidas de seguridad. En ese sentido, nosotros así mismo invocamos a través de ustedes, la prensa, los medios de comunicación, que hagamos esa toma de conciencia de cuando vayamos a los mercados, realicemos todo el protocolo de seguridad que está disponiendo el supremo gobierno, como son las mascarillas, que es obligatoria, las mascarillas, los guantes de seguridad también es obligatorio, pero justamente hoy en día hemos iniciado este proceso acá en el mercado modelo, en la cual ya día a día vamos a indicar que en el transcurso de la semana cada uno de los usuarios que vienen a comprar deben estar prevenidos de esa medida de seguridad, como es el uso de los guantes. Ojo, este decreto supremo también establece no solamente la obligatoriedad de los guantes y también la mascarilla, sino también del distanciamiento social de dos metros. Así es, como usted está viendo, estamos disponiendo que las personas tengan esa distancia prudencial de persona a persona, dos metros, que es según los protocolos de seguridad. Entonces, como vemos, la presencia de nosotros prácticamente es para evitar ese tipo de acumulación masiva que las personas ingresen al mercado sin esa rigurosidad. Entonces, como vemos, están haciendo la cola las personas y están ingresando de esa manera, los dos metros reglamentarios. Muchísimas gracias por su comentario.